Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano John Hermano John Las campanas suenan Ni el gallo canta Ring, ring Canta Ring, ring Canta Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo a moverse Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen Swish, swish, swish Por toda la ciudad El claxon del camión hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxon del camión hace Pip, pip, pip Por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan Por toda la ciudad El asiento del camión hace squick, squick, squick Squick, 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 squick El asiento del camión hace squick, squick, squick Por toda la ciudad El mono del camión se ríe, ríe, ríe Ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Es gritar Corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va Que Mari va, que Mari va Donde sea que Mari va El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La siguió a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños Reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez A Humpty no pudieron unirlo otra vez A Humpty no pudieron unirlo otra vez No sé dónde encontrarlas Dejé a las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Botín no pudieron unirlo otra vez Pequeña Botip buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Botip se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Botip perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y sí volvieron meneando sus colitas Y sí volvieron meneando sus colitas Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Vivo, vivo, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Bajo la silla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bajo la silla ¿Qué pasó? Lluvia, vete ya Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, 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 deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Mamá te va a comprar un caballo y un caballo Mamá te va a comprar un caballo y un caballo Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac 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 Y yo a los otros con un cuac 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 Cuatro patitos compraron al desayuno Comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel Deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están Haciendo sonidos de cuac 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 Uno de ellos cantó una canción Trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar Por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó Por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó Se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac 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 Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó 5 y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó, jicoridicoridoc. Él le recetó una píldora, volveré en la mañana, si lo haré, lo haré. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó, jicoridicoridoc. La anciana Hubbard fue a la alacena para darle un hueso al perro. Cuando llegó ahí, estaba vacía y el perro no lo consiguió. Fue con el frutero a comprarle fruta, cuando regresó él tocaba la flauta. Fue con el sastre a comprarle un abrigo, cuando regresó él montaba una cabra. Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero, cuando regresó alimentaba a su gato. Fue con el barbero a comprarle un abrigo, cuando regresó él estaba bailando. Fue con el zapatero a comprarle zapatos, cuando regresó él leía las noticias. La anciana Hubbard fue a la alacena para darle un hueso al perro. Cuando llegó ahí, estaba vacía y el perro no lo consiguió. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno. Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar. Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa, contando su dinero. La reina en el salón, comiendo pan y miel. La creada en el jardín, tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno. Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar. Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa, contando su dinero. La reina en el salón, comiendo pan y miel. La creada en el jardín, tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó. Este cerdito comió carne, este cerdito no. Y este cerdito se fue llorando todo el camino. Este cerdito no. Este cerdito no. Este cerdito no. Este cerdito no. Este cerdito se fue llorando todo el camino. Este cerdito no. 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 Y este cerdito no. Llorando todo el camino. Insegüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró. Después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña otra vez subió. Insegüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró. Después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña otra vez subió. Insegüince araña por un tubo subió. Insegüince araña por un tubo subió, Insegüince araña por un tubo subió, Lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso. Ensegüince araña por un tubo subió, Insegüince araña. Lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso. Un viejo búho sentado en un roble, cuanto más escuchaba menos hablaba, cuanto menos hablaba, jamás escuchaba. ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó. ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él. Un viejo búho sentado en un roble, cuanto más escuchaba menos hablaba, cuanto menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó. ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él. Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? tú. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Quiquiriquí. 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 Ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer. Quiquiriquí. ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará. Quiquiriquí. 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 La señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín. Cantemos quiquiriquí. 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 Ella bailará contigo. Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer. Campana, ding dong, la gatita se cayó. ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn. ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout. Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata. ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar. Campana, ding dong, la gatita se cayó. ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn. ¿Quién la sacó? El pequeño Johnny Flynn. El pequeño Tommy Stout. ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar. Petín Marín de Dopingway. Sujeta a un tigre por el pie. Si grita entonces déjalo ir. Petín Marín de Dopingway. Petín Marín de Dopingway. Petín Marín de Dopingway. Sujeta a un tigre por el pie. Si grita entonces déjalo ir. Petín Marín de Dopingway. Petín Marín de Dopingway. Sujeta a un tigre por el pie. Si grita entonces déjalo ir. Petín Marín de Dopingway. Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más El viejo rey Kowler un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kowler y sus tres violinistas El viejo rey Kowler un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kowler y sus tres violinistas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, fina Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, fina Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471, Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos, Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Urano, Neptuno, Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos, Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio,ODuno.